Mira como son las cosas. Para que nos vayamos, nos damos el nombre. Y para vivir, morimos. Llega de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz. Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. La radio. El living de mi casa.